Bien, en estos tres días, lunes, martes y miércoles santo, los tres días, en el Evangelio, aparece Judas. Ayer aparecía enfrentado, más que enfrentado, en oposición a María de Betania. María de Betania ungiendo los pies de Jesús, derrochando y derramando amor, preveyendo ya su muerte. Y Judas, preguntando por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres, y aclara San Juan, no lo dijo porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando. Y hoy se ve, vamos a ir viendo ayer, hoy y mañana, cada vez de una manera más clara, qué es lo que hay en el corazón de Judas. Hoy vemos estas palabras de Jesús. En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, está apoyado en el pecho del Señor Jesús, es el mismo evangelista que nos lo está contando. Los que no tengáis silenciado el móvil, podéis aprovechar y silenciarlo ahora. Aquel que está recostado en el pecho de Jesús, que le hace esta pregunta, es el mismo que ha escrito este evangelio, que nos está contando estos acontecimientos. Y por último, mañana veremos directamente ya a Judas, yendo a los sumos sacerdotes para vender a Jesús, para entregarlo directamente. Hoy nos dice una cosa el evangelio sobre Judas. Ayer nos dice que era un ladrón y que se iba quedando lo que echaban en la bolsa. Hoy nos dice, era de noche. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Hombre, ya sabíamos que era de noche porque estaban cenando. ¿Por qué vuelve a decir, era de noche? No era de noche solo en el exterior de la casa, sino que era de noche en el corazón de Judas. Mirad, Judas ha sido elegido por Jesús. Ha sido llamado por su nombre. Ha sido testigo de los milagros de Jesús. Ha estado en los discursos grandes de Jesús donde había mucha gente y ha estado en los discursos y las enseñanzas que Jesús ha dado a sus apóstoles en la intimidad. Judas ha celebrado ya la Pascua varios años con Jesús. Judas ha hecho milagros en nombre de Jesús. El Señor le ha dado poder para pisotear serpientes y escorpiones. Ha sido enviado de dos en dos a los pueblos y aldeas donde pensaba ir él. Ha predicado el reino de Dios en nombre de Jesús. Ha expulsado demonios en nombre de Jesús. Ha curado enfermos en nombre de Jesús. El misterio de la libertad humana. El misterio del mal. Judas se entrega a Jesús. Y escuchábamos el domingo en la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo como termina. Ahorcándose. ¿Por qué estos evangelios en estos días? Uno, porque son las inmediateces de la muerte de Jesús. Es verdad que este evangelio es propio ya del Jueves Santo por la noche. De repente hemos dado un salto a mitad de la cena del Jueves Santo. Pero pienso que también es importante que entremos dentro de este evangelio. Porque frente a Judas que, como diríamos en una expresión así ha vendido ya su alma al leablo ha tomado una decisión en su corazón aparece hoy no María de Betán llamando a Jesús sino a Pedro. Que tiene una intención en su corazón Señor daré mi vida por ti daré mi vida por ti ¿Cómo que no puedo ir? ¿A dónde tú vas? ¿Quedarás tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Esto es importante también porque hoy frente a Judas en cuyo corazón es de noche de Pedro no dice lo mismo simplemente se queda ahí y Pedro va a ser el que cuando se recobre va a tener que confirmar en la fe a sus hermanos. Puede ser María de Betania puede ser Pedro o puede ser Judas y la cosa no depende de cuántos milagros en nombre de Jesús hayas hecho ni cuánto sepas de la Biblia ni cuánto trabajo hayas hecho en la parroquia ni cuántas catequesis hayas dado ni cuántas limosnas hayas dado bueno, las limosnas un poco sí por eso es importante también que en estos días en que nos estamos acercando a la Pascua veamos al Espíritu Santo que nos ilumine cómo está nuestro corazón si aún estando cerca de Jesús nos independizamos de Él o si estando cerca de Jesús nos dejamos amar por Él nos dejamos amar en nuestra pobreza y en nuestra limitación si aún estando cerca de Jesús nuestro corazón está cerrado hablar con Él o si estando cerca de Jesús le contamos nuestras cosas nuestras contradicciones interiores Judas no habla aquí pocas veces habla Pedro saca lo que hay en su corazón el Señor lo corrige el Señor lo advierte Judas está encerrado en sí mismo está completamente bloqueado podríamos hacer teología ficción y preguntarnos qué hubiera pasado si Judas hubiera hablado con Jesús y hubiera dicho Señor, es que no entiendo estas cosas Señor yo pensaba que tú ibas a liberar al pueblo de los romanos Señor no entiendo por qué estás gestionando así Señor me ha pasado esto estoy quedándome con el dinero no puedo llevar la bolsa necesito que la lleve otro es importante pararnos y darnos cuenta de que el que esté en pie cuidado no caiga porque cada uno de nosotros como el siervo de Yahvé como el mismo Jesús hemos sido conocidos y llamados desde las entrañas de nuestra madre Dios ha pronunciado nuestro nombre a Dios Dios nos ha creado a todos para ir al cielo Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para ser santos para ser santos pero tenemos la posibilidad de no serlo tenemos la posibilidad de rechazar el amor de Dios tenemos la posibilidad de cerrarnos a la gracia de Dios y es importante que nos paremos delante de él y nos lo preguntemos Señor estoy abierto a tu gracia incluso en mis caídas y en mis tropezos como lo tendrá que vivir Pedro o estoy cerrado a tu amor por mi orgullo por mi soberbia por mi autosuficiencia por mi avaricia los pecados abriendo nuestro corazón a Jesús se convierten en una fuente de amor y de gracia y nuestras virtudes incluso junto con nuestros pecados cerrados al amor de Dios se pueden convertir en la causa de nuestra perdición porque lo que salva no es ser muy listos ser muy ricos saber muchas cosas lo que salva es entrar en esta relación de amor en el éxito y en la pobreza en la salud y en la enfermedad en la alegría y en la tristeza en la adversidad y en la prosperidad esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros que así sea ser feliz que así sea y en la tristeza de la vida